Y bueno gente, hoy voy a estrenar y voy a presentar el primer capítulo de observaciones diarias Y bueno, me pareció una buena idea el hecho de crear una temática Y en este caso la temática sería algo así como cazando infractores con chaleco o algo así El punto de este capítulo es demostrar lo que dije anteriormente en el video sobre los chalecos Que es una mala idea ¿Por qué? Porque la gente piensa que usando chaleco está bajo la ley O sea, cree que usando chaleco puede andar sin casco, sin espejos, sin luces, pasándose los semáforos Y son cosas básicas, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle Así que bueno, doy por comenzado este video Salí aquí a la avenida Y vamos a agarrar por la 25 El primer bobo, culiazo No,abi perquè se traiga y no piensa Y me cuesta cuenta la tanta gente Y me cuesta cuenta la步ilancia Y me cuesta cuenta la tournament ¡No! Y me cuesta cuenta la última gas về la duración de la dolor Y me cuesta cuenta laicking corrucción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!